Esta noche nos encontramos con el Gallo, una vez en la Verducomanía y que más en la Verducomanía 2 Claro que si, muy contentos de que se nos tome en cuenta en un evento tan importante en la Verducomanía El Gallo presente, toda Gallomanía, aquí en la Verducomanía Dime todo sobre tu contrincante, Rayman, una vez más Mira, yo no entiendo a Rayman, yo le he brindado la mano, le he dicho que podemos ser la pareja más fuerte No quiere, no me demuestra profesionalismo Que se ponga, y como vengan, dicen Rayman, también va a caer Rayman, sigo siendo el número uno En la Verducomanía, olvidamos que el Gallo hizo un escándalo El Arena Colisado va a estar llegando junto con Javier Cruz, Leo Y claro que si, una presentación que estaba muy esperada, ¿no? Pero hace hoy nos fue bastante bien, vamos a estar en todos lados Quiero agradecerle a todas las arenas por tomarme en cuenta Pero también quiero agradecerle a la Arena Colisado Guadalajara Que me presenta nuevamente la oportunidad de estar nuevamente en casa ¿Te veremos próximamente otra vez haciendo equipo con el Gallito? Claro que sí, el Gallito, estamos ya en pláticas Es una persona que ya está ahorita muy ocupada, me da mucho gusto Tiene ya el trabajo personalmente, pero estamos en conjunto todo el tiempo Muchas gracias por tus palabras, Gallo, y bienvenido una vez más a la Verducomanía Felicidades por esta lucha, y salve a la Verducomanía Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta Y el Gallo y la Gallamanía, sigue dando de qué hablar ¡Gallo!